¡Suscríbete al canal! Yo me asusté mucho un día que tenía dolor de estómago en la madrugada Y entonces me meto a Google Dolor de estómago Dolor parte baja del estómago Una cosa así busqué Y lo primero que me salió fue cáncer Se le conoce como movimiento biológico Pero tiene que ver hasta con biología Que cuando una mujer está coqueteando Vas a notar como al caminar mueve más las caderas Le pedí a mis compañeritas con las que canto ¡Ah! ¿Ya ves? Ajá, que me mandaran sus firmas Ilse, concreta, sensible, intuitiva Maite, mi hermana Estresada, trabaja mejor bajo presión Pide mucho respeto a su espacio y a su intimidad Por eso cuando pone Pandora la pone tan larga Mimi de Flans No se rinde, no se deja vencer Nunca le va a dar el gusto a nadie de dejarse vencer Creativa, anticonvencional De pensamiento crítico ¡Ay! Porque he sido muy dura conmigo siempre ¿Han visto esta postura de hombres que tocan sus caderas? Como enseñando más el miembro Queridísima familia, bienvenidos una vez más A un episodio de Isabel Lascurain abre la caja de Fíjense que traigo una personita encantadora La conocí hace muchos años en netas Ella es conocida porque es grafóloga Y de América Latina conocidísima Es creadora de contenido digital Hace como análisis corporales de sucesos De cosas que se van viralizando Y ella hace este estudio Yo la sigo y me fascina y la gozo y aprendo Estoy muy contenta de recibir hoy en Abra la caja de A María Fernanda Centeno Muñoz Mejor conocido como Máfer ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? No hombre, feliz, muy muy agradecida con la invitación Yo soy fan, que además ayer me di cuenta Estaba viendo las estadísticas de mi YouTube Y decía, a tus usuarios les gusta Y decía, abre la caja de Pandora Isabel Lascurain ¡Ándale! Te lo voy, además te voy a mandar la captura a pantalla ¡Ándale! Mira que bien Porque además tú siempre, tú siempre lees el WhatsApp Yo siempre leo, siempre leo, siempre Siempre trato de leer lo que escribe la gente Y trato, no de contestar, pero sí que sepan Que lo leo, contestar ya me cuesta más trabajo Porque es muy dedicado Pero sí lo hago, de vez en cuando Pero a ver, vamos a empezar por el principio contigo Tú naciste en diciembre Aquí en la Ciudad de México Sí Sí señora Tu mamá también le hace la grafología Mi mamá fue la primer grafóloga de México Fíjate, a ver, cuéntanos tu historia de tu niñez Con tu mamá grafóloga, en fin Con mi mamá grafóloga Bueno, yo soy hija de María del Carmen Muñoz Barroso Y Miguel Ángel Centeno Guadarrama Ellos se casan muy jóvenes Se casan, pierden dos bebés ¡Ándale! Dos embarazos Antes que tú Antes que yo, que son Por eso menciono, porque esos son mis hermanos Tengo dos hermanos que estoy segura que me cuidan desde el cielo Estoy plenamente convencida que ahí están mis papás Bueno, mi mamá es grafóloga, mi mamá es abogada Yo vengo de familia de abogados Mi papá Pepe, que es el abuelo de mi mamá Fue de las primeras cédulas en Oaxaca de abogados Mi tío Pepe, que fue secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM Que acaba de morir Pepe Muñoz Barroso, de parte de mi mamá y de mi abuelita Ah, Barroso, de tu abuelita, ok Y de parte de mi abuelo Bueno, mis abuelitos se divorciaron Cuando mi mamá tenía dos años Y mi tío me movió tres o muy chiquito En una época en donde no era el divorcio así como muy usual, ¿no? Nada usual De hecho, dice mamá Carmelita, mi abuelita Que sí vivió una especie de estigma Habló de esos años, no sé ¿Qué serán? ¿Los 60, 70? Pues puede ser, sí ¿Los 50, 60? ¿Qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene pues como 59, 60 años Bueno, pues estamos hablando de los 50, 60 Entonces sí creció, sí, claro Creció en una sociedad donde ser divorciado era un estigma Y ella, ella en el colegio Y la niña de papás divorciados Sí, sí, era duro Porque todos los papás estaban juntos Actualmente la estadística dice que la mayoría de los papás son divorciados Bueno, mi mamá y mi tío mamá sí son hijos de divorciados Después, bueno, mi papá sí Mi abuelito y mi abuelita tuvieron ocho hijos Y de los más chiquitos es mi papá Ok Y creo que físicamente soy igualita a mi papá, dice Carlos Pero tengo todo el carácter de mi mamá O sea, estoy muy mezclada Ok, ahora, entonces ¿Tú estudias normal? ¿Hasta la preparatoria? ¿Estudias grafología? ¿Es una carrera? Claro, es una carrera Y nosotros tenemos el Colegio Mexicano de Grafología Que mi mamá fundó Porque además Una de las cosas más importantes para nosotras Ha sido desmitificar la grafología A nivel público como algo esotérico O como un tema de adivinación Y entonces, ¿por qué naciste? ¿Y qué lastro? Yo respeto absolutamente Pero reconozco que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos Entonces, cuéntame, ¿qué es la grafología? La grafología es el estudio de la personalidad por medio de la escritura Y en México y en el mundo Se le considera una prueba pericial ¿Qué es una prueba pericial en materia de grafología y de grafoscopía? Bueno, la grafología tiene que ver con personalidad Entonces, por ejemplo Vamos a ver si una persona tiene tendencias suicidas Si una persona tiene tendencias a robar Si una persona miente Si una persona es apta para la guardia y custodia O la patria potestad de niños o de menores Vamos a hacer el test de personalidad Está el Macover Es un test gráfico proyectivo de personalidad De un proceso neurofisiológico Porque escribimos con el cerebro Y es tu cerebro que manda información a las manos Yo me acuerdo que contabas que muchas cosas de Investigaciones policíacas y demás Se resuelven No se resuelven Pero es un camino importante la grafología Absolutamente Y lo de las posiciones también, ¿verdad? Sí, es una prueba pericial El juez para llegar a una conclusión Lo más cercana a la verdad Tiene que allegarse elementos Estos medios de prueba Dentro de ellos está la prueba pericial Por ejemplo Vamos a pensar que Dios no lo quiera Alguien deja un testamento Y el testamento lo impugnan Porque consideran que es una falsificación Ahí va a entrar un perito grafóscopo Y la prueba pericial Sobre todo Bueno, esto es en materia civil Porque es un testamento Pero la materia penal Que ha tenido modificaciones A partir del año 2010 Los medios de prueba El ofrecimiento de la prueba Y el desahogo de la prueba Ha cambiado Sobre todo porque el sistema penal Es adversatorio y oral ¿Es qué? Adversatorio y oral Ok, ahora dime una cosa ¿Desde hace cuánto Desde que tu mamá era grafóloga Ya estaba como autorizado O tomado en cuenta? Sí, claro, totalmente ¿Cuánto tiempo lleva eso aquí en México? Bueno, en México Mi mamá yo creo que es la primera persona Que le da esa fuerza Pero a nivel mundial Para empezar La grafología Se considera que empieza con Hipólito de Michón Después tenemos a Max Pulver en Alemania Ha habido diferentes exponentes de la grafología Pero me parece muy interesante Que cuando Los primeros rastros de escritura Que conocemos Son unas cuevas que están en Francia Y esas cuevas que están en Francia Han sido analizadas por grafólogos Con el fin de entender Qué representación O qué significaban Esas pinturas rupestres en Francia En esas cuevas de Francia ¿No? ¿Por qué? ¿Qué significaban esos símbolos? Tenemos también Cómo ha cambiado la escritura Por ejemplo Cómo se utilizó la escritura cortesana Y cómo todo eso Va reflejándose en la conducta de la sociedad Por ejemplo Me voy a poner un ejemplo ¿Ustedes recuerdan la letra de sus abuelitos? Que eran letras muy ordenadas Muy ordenadas Y muy ligaditas Y eso tenía que ver con el desarrollo De la personalidad Cómo eran esas personas Más puntuales Si quedaban de llevar el postre Lo llevaban Cómo eran esas personas En cambio ahora Donde Donde Cada quien escribe como se le antoja También se ve reflejado en una sociedad Que así como no respeta los signos de puntuación Tampoco respeta la autoridad Te quería hacer una pregunta En el colegio Te enseñan a escribir A todos los niños iguales Sí Todos escriben idénticos Yo me acuerdo cuando era chica Ah, esta es letra de niña del Vallarta Esta es letra de niña del Regina Esta es letra de no sé qué Este ¿En qué momento Uno Empieza a tener Siempre En su escritura Una personalidad De hecho Todos aprendemos el mismo modelo caligráfico Pero en realidad Esa A pesar de que tú aprendas Ese mismo modelo Y me voy por ejemplo Al chino mandarín Me voy a la japonés Que son Muy ¿También lees esas cosas? Claro Porque lo que yo veo Es el gesto gráfico Y lo que yo me veo O sea, te da igual Si es en árabe Si en chino Si en mandarín Yo analizo la deformación Del modelo caligráfico Que es una personalización Por ejemplo A pesar de que en el Regina Generalmente eran escrituras Muy verticales Muy paraditas Bueno Pues Hay pequeños Pequeños gestos Que delatan personalidad Pero Sí 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 funciona Como una Como un acondicionamiento De conducta Ok Por ejemplo En China Se les enseñaba Que las mujeres Escribieran más suavecito Que los hombres Durante mucho tiempo Más suavecito Quiere decir Que se apoyaran menos Sí, que escribieran más suavecito Ok, ok Y se ve reflejado Mayúsculas Que es práctica Directa No le gusta perder el tiempo En tonterías Entonces Sí genera Una influencia La identidad No solamente se compone De lo que eres Genéticamente hablando Sino del ambiente Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nutriendo De lo que está afuera Ok Pero entonces Tú creces Terminas tu preparatura Tu mamá ya era grafóloga Y tú la veías trabajar Y te llamaba la atención ¿O por qué caes tú también En la grafología? Porque era lo que había en la casa Pero yo creo que no fue en la prepa Habré tenido yo Tres, cuatro años Cuando bajé al despacho Y había un librito chiquito De grafología Y para mí es algo muy natural O sea Como el que canta, canta Que nace con el instrumento Como tú Y que lo desarrollas Lo estudias Lo trabajas Te gusta Pero hay algo en ti Que lo traes Yo soy grafóloga Porque yo nací grafóloga Yo lo traigo Mi mamá es apasionada Y es la mejor persona del mundo Y me lo heredó Qué padre Me heredó esa pasión Me heredó ese gusto Me gusta cuestionar Me gusta preguntar Me gusta llegar al fondo De las cosas Me gusta que la grafología Permite que no te vayas Con las apariencias Porque las apariencias Engañan Cuando te ven Cuando a la gente Le dicen algo de ti Y se quedan con esa idea de ti Eso que no eres Y que es un sesgo Claro Empiezas a estudiarlo Cuando termines Pero lo desarrollabas Con tu mamá De que la veías trabajar Y te aceptabas con ella Por supuesto Me llevaban a juzgados Ándale Mi mamá es perito Entonces yo crecí en juzgados Yo desde que recuerdo Sé pedir un expediente Conozco los expedientes Conozco el proceso Me gustaba verla Hacer dictámenes Yo hago dictámenes A la fecha Me parece que además Se requiere Con el fin De tener un criterio jurídico Entiendo que la teoría Es muy importante Pero la práctica En cualquier profesión Es fundamental En lo que sea Claro Los ojos se entrenan Como grafólogo Y todos los días Aprendes Y conforme vas creciendo Vas teniendo Una mayor Conciencia del otro Y te vas haciendo Más compasivo Y te vas haciendo También más objetivo Y vas descubriendo Emociones en ti Y con eso Te permite verlo Con más claridad En la otra persona Ahora Cuando eras chiquita Así en el colegio Primaria Veías así La letra De tus amigas Y decías Oh palestra Mejor ni me la acerpo Pues de las maestras De las maestras Había una Mis esperancitas Saludos En Kinder Dumbo Que era mi kinder Kinder Dumbo Ok Que estaba Donde yo nací En la colonia Viaducto Piedad Yo nací En el hospital español Pero Ay chocalas ¿En serio? Yo también si Yo nací en el hospital español Y Crecí en la colonia Viaducto Piedad Y en esa Iba a la escuela Obviamente por ahí Y en el Kinder Dumbo Estaba la maestra Esperancita Que fue la que Me enseñó A leer y a escribir Cuando yo tenía Tres o cuatro años O sea empecé a leer y a escribir Muy chiquita Ya veo Como hablar Muy chiquita Creo que tenía un año Y ya hablaba Una cosa así Oye pero Y de todas Maestra Esperancita ¿Qué le descubriste? Le pregunté que si estaba triste Porque escribió hacia abajo Algo así Eso es lo que cuentan Ándale Y también una vez Le dijeron a mi mamá Que yo tenía problemas De lenguaje Porque todos cantaron Una canción Y yo pasé Y canté una canción Pero yo la canté En catalán Entonces ¿Por? Porque a mí me gusta El catalán Me gusta Serrat Ah a mí también Chócalas también Ok La música que había En la casa Pues era Serrat Y yo escuchaba Para Bueno Para Y te paraste A cantar En catalán A mí me encantaron Cantar una canción Pues yo canté en catalán Porque es la canción Que se oye en la casa De acuerdo Entonces llegaron Oye que se le traba La lengua Que no sé qué Dijo mi mamá Pues que cantó Y ya canté No es que está Catando en catalán Oye ok Pero entonces A tus amigas Si las estudiabas Me acuerdo que una vez Le dije a una niña Que se llamaban a Victoria Que es mi amiga Y la que le tengo Mucho cariño Mucho que no la veo Que era infantil Empecemos de segunda primaria Pero yo recuerdo Que yo veía esas Is con bolita Y así No pues son infantiles Y yo dije Yo no soy tan infantil Ok Y a los novios Si Pero no fui muy noviera No 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 tuve ¿Por lo mismo O por qué? Bueno primero Porque toda la secundaria Fue de monjas Ok Y la preparatoria Es que entré muy chiquita A la prepa Entré de Entré de 11 años A la secundaria Y entré de 14 a la prepa Es que entré de 5 A la primaria Porque ya sabía Yo antes de escribir O sea Avanzada siempre Es muy estudiosa Me gusta mucho estudiar Mucho 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 Bueno Entonces Empiezas a estudiar Grafología Y ¿Dónde la estudias? ¿En la escuela de tu mamá? Sí En el Colegio Mexicano De Grafología Que actualmente Ella Ella lo Lo fundó Mi mamá fundó El Colegio Mexicano De Grafología Y Actualmente Tenemos más de mil alumnos Esa escuela es actualmente ¿Y somos buenos grafólogos Los mexicanos? Extraordinarios Y fíjate que Hemos formado peritos Para todo el mundo Porque el mexicano Es muy Los mexicanos Por la Por nuestra misma cultura Y nuestra misma construcción social Somos observadores Somos Personas que cuestionan Somos un país Que está acostumbrado A dudar Y la madre De la ciencia Tiene que ser la duda ¿Y han ido a resolver casos Al extranjero? A la India Ándale A Estados Unidos El perito mexicano Es muy valorado En todo el mundo Mira que bien Y eso sí lo puedo decir Con todo el orgullo Y con toda la certeza Formar peritos Que puedan trabajar No solamente Desde el punto de vista Jurídico No tienes que estar Loco como yo Con mis temas De Mario Aburto ¿Verdad? Pero no También puede ser Selección de personal Contratación Tenemos un problema A nivel empresarial Que tiene que ver Con la rotación Es decir Las personas Duran pocos En los empleos Debido a que Muchas veces Hay que perfeccionar El tema De recursos humanos Donde hay gente Extraordinaria Y que se está capacitando Todos los días Con el fin De encontrar Los mejores candidatos Y eso también Lo hace un perito Grafólogo A auxilio Pero espérame Tú estás diciendo Que para una empresa Es importante Lo cual estoy Totalmente de acuerdo Porque igual Y ponen a alguien En un puesto Que nada que ver Y tendría que estar En otro Porque ahí sí Podría desarrollarse Según su escritura ¿O cómo es? Imagínate que a nosotras Nos pusieran Aisladas Sin hablar con nadie De contadora ¿A ti y a mí? A ti y a mí No, pues no Nos vamos a morir De la depresión Sí, sí, claro Y nuestro rendimiento Va a ser bajísimo Claro Pero que nos pusieran En la recepción A recibir A recibir A hacer las PRs Exacto Oye, pero entonces Si es importante Para una empresa Es fundamental Fundamental ¿Y lo hacen? ¿Las empresas? La gran mayoría Cuando te piden Que dibujes A una persona Bajo la lluvia Cuando te piden Que escribas Porque quieres Trabajar aquí Ah, ok Y entonces El test De la figura Bajo la lluvia Se trata De sacar A la persona De su zona De confort Entonces Cuando yo te pido Que dibujes A una persona Bajo la lluvia Estás Generalmente Lo que pensamos Sería en dibujar A Isabel Sola Dibuja a una persona Y te imaginas A Isabel Pero que yo te ponga Un elemento de estrés Como puede ser la lluvia Por ejemplo Si pones gotas Muy grandes Pensamos que eres Una persona exagerada Si dibujas Una sombrilla Bueno Sabes que te sabes Proteger Si le pones piso Si al contrario Nada más te cae A ti la lluvia Pero en todo lo demás No hay lluvia Bueno Te estás agobiando Nada es bueno Ni nada es malo Dependiendo El puesto Que estés necesitando Si necesitas Alguien Que sea Que pueda manejar Mucha presión Y que se haga La vista gorda Bueno pues Vamos a buscar Un perfil No hay nada bueno Por eso Cuando buscas En internet Como resolverlo Puedes caer En el error De Que no es lo que Se busca Para tu puesto Si claro Es que también El internet Nos ha venido A federar Un poco En cuanto a información Yo como les digo El tío Google No sabe todo Al 100% Hay que investigar Hay que leer Hay que Bueno A mi Yo me asusté Mucho Un día Que tenía dolor De estómago En la madrugada Y entonces Me meto A Google Dolor de estómago Dolor Parte baja del estómago Una cosa Así busqué Y lo primero Que me salió Fue cáncer Ay no Bueno Te asusta Pues claro ¿Para qué ando uno Buscando ahí? Hay doctores Y el gastroenterólogo Me dijo No vuelvas a buscar Es muy diferente Cómo busca el médico Que cómo busca el paciente Completamente de acuerdo Bueno Volvamos a ti Entonces Te metes a estudiar Donde tu mamá Sí ¿Y cuántos años Dura una carrera De estas? Ocho meses Para ser perito En grafología Ocho meses Pero te preparas Todos los días Es un día A la semana Ocho meses Mira Pensé que era más larga Ok Y empiezas a trabajar ¿En dónde? Primero como pasante De mi mamá Y conozco a mi marido Y a tu marido Lo mega estudiaste O sea Así la letra Como me enamoré O sea Él dice ¿Qué fue primero? ¿Lo estudiaste O me enamoré Y luego lo estudié Y luego dije Sí, ya me enamoré Yo se creó en el amor A primera vista ¿Y fue amor A primera vista? Llegué vestida de rojo Al Tribunal Fiscal De Justicia Administrativa Y él era Miembro inicial De la Sala Propiedad Intelectual A ver Contra la biología Por más que te digan No se puede hacer nada Y yo siempre tuve muy claro Cómo me gustaban los hombres Físicamente siempre he sabido Cómo me gustan los hombres ¿Y es como Carlos? Sí Ok ¿Cómo es? Con la gente O ponemos una foto de Carlos Es espectacularmente guapo Mi marido Eso No, pues es Es alto Mide 1,82 ¿Y tú? 1,60 1,62 Este Mide 1,80 Es rubio, 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 rubio De ojos azules, 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 azules Y a mí siempre me gustaron Rubios, rubios, rubios ¿Y tú lo viste entrar? ¿O tú entraste y lo viste Y dijiste ¿Hola? Pues yo soy distraída Pero sentí que algo Alguien me estaba viendo Y es que los hombres Tienen una mayor capacidad Para detectar el movimiento Que las mujeres Se le conoce como movimiento biológico Pero tiene que ver hasta con biología Que cuando una mujer está coqueteando Vas a notar cómo al caminar Mueve más las caderas Y esta relación 70% Que va de cintura cadera Que se considera que es un 70% Es importante mencionarlo Porque es biología Y tiene que ver hasta con la atracción Entonces el hombre detecta El movimiento más rápido que la mujer Porque en esta animalidad Que tenemos los seres humanos Que somos animales Aunque haya gente que se ofenda Las personas somos animales Animales racionales Si tú quieres Yo creo que somos animales emocionales Con capacidad de razonar Pero bueno El tema es que seguramente Yo me moví Y entonces Él me vio Pues segurísimo Que yo me moví Señores ¿Ustedes apoyan Que ustedes ven el movimiento? ¡Claro que lo ven! Aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver ¿Lo ven o no ven el movimiento? Hay dos que dicen que no Otro que dice mazo Usted Aquel dice que sí Yo veo una risa nerviosa Yo también Pero existe un libro Que se llama Los hombres buscan Las mujeres eligen Donde justamente se habla De ese movimiento biológico Y también está un libro Que se llama La mente de la tribu Donde hablan también de eso Y se le llama Surco temporal superior Al área del cerebro Que se encarga de esa parte Y entonces tú ibas con el surco superior Yo creo que estaba estimulada Iba estimulada Y entonces Carlitos volteó ¿Y luego? Me sonrió Y yo le sonreí Y después No sé Mi mamá me dijo Hay que preguntar Donde está el piso De los peritos Para ir a ratificar Entonces Pues yo dije Pues voy a preguntar Donde está el piso De los peritos Ok Que aparte de la entrada Es miembro inicial Pero no porque está en la entrada Sino porque con ellos Se abrió ese primer equipo Entonces él estaba Luego, luego en la entrada También Y le dije Hola, oye ¿Tú sabes dónde está el piso De los peritos? Y él me dijo Sí, en el piso 2 Y me llevó al piso 2 Pero no me habló En todo el elevador Y yo veía Cómo tenía las pupilas dilatadas Y cómo sonreía en el elevador Y yo decía Me tiene que hablar ¿Por qué no me habla? Pupila dilatada y sonreír Quiere decir Le gustó muchísimo Estaba nervioso Sí Cuando vemos algo que nos gusta La pupila se va a dilatar Ok Y el cuerpo va a tener Una postura abierta En los hombres Por ejemplo Lo que pasa Es animalesco absolutamente Así como un pavo real Enseña sus plumas Cuando va a aparearse A coquetear El hombre cuando va a aparearse Va a tener Han visto esta postura De hombres que tocan Sus caderas Como enseñando Más el miembro No Hay un estudio Ándale Ándale Habla de las mujeres Haciendo ejercicio Y cuando entra alguien Del sexo opuesto Mejoran la postura Para hacer el ejercicio Es animalesco Ok Porque eso somos Ok Y entonces Carlito Sonreía y su pupila dilatada Y no te habló No, no me habló Ya llego yo al piso 2 Y él quién sabe Dónde habrá ido No iba a ningún lado Pero no me habló ¿Y luego? Pasaron 6 meses Mi mamá estaba yendo Constantemente a ese tribunal Porque tenía 45 asuntos Porque era un asunto Que trataba de 45 notificaciones Que habían estado mal hechas Y que estaban siendo impugnadas Entonces Carlos estaba ahí Regresé a los 6 meses Y él estuvo escribiendo Pero dice que escuchaba Que mi mamá hablaba No, que hoy vamos a comer pollo O sea, escuchaba que hablaba conmigo Ajá Y decía No, pues yo creo que sí va a regresar Y ella escribía una nota Por si yo regresaba Y regresé ¿Y qué decía la nota? Su teléfono Su messenger En aquel entonces Ándale Y entonces regresé Me vio ¿Y viste la letra? Dime ¿Y qué dijiste? Sí, pero ¿Y qué dijiste? Es que está precioso ¿Y sí? O sea, todo lo que viste La vi Ok, claro que me gusta La vi No, me agregó a messenger Yo lo acepto en messenger Y cuando Yo siempre me ponía como no conectada Para que nadie me saludara Y cuando veo que él se conecta Lo saludo Hola Ese día me fui a la universidad En la noche Y me robaron mi celular Así que le mandé un mensaje De correo Diciéndole Hola, soy Marifer Se supone que me iba a llamar Cuando yo estaba regresando de la escuela Pero pues no tenía teléfono Me dice Soy Marifer Por favor, llámame Perdí mi teléfono Pero aquí está el teléfono de mi mamá El de mi tío Memo El de mi papá En alguno te contesto Y me llamó Y ya empezamos a salir Ya han pasado 13 años desde entonces ¿Y viste algo que no te gustara? Que dijeras Esto sí no me gustaría De Carlos No, en ese momento nada Pues estaba yo Y te enamoraste hasta la médula Sí, claro ¿Hace cuánto que está casado? Hace 8 años Ok Y 13 años ya como novios Qué maravilla ¿Y él se dedica a? Es abogado Ah, ok Ok Oye, y entonces Estudias, te metes a estudiar ¿Y cuál es tu primer caso? ¿Te acuerdas? Ay, era un asunto de Banamex Una abogada Tiene que ver generalmente con cheques Que yo no firmé eso Yo no firmé eso Pero si era Claro que era Y si había firmado Sí Ok, ahora vamos a ir un poquito a Le pedí a mis compañeritas con las que canto Ah, ya ves Ajá Que me mandaran sus firmas Para que tú Pero no me digas cuál es cuál No, no, bueno, pero ahí dice Porque pues ahí dice Ah, ok, ok Ahí dice Pero a ver, ok Por ejemplo Ilse Concreta Sensible Intuitiva Aprende fácilmente Una persona que además Aprende muchísimo De la experiencia Es intensa Desde que alguien llega Si es confiable o si no Distingue perfectamente Lo importante De prioridades De lo urgente No le gusta perder El tiempo en tonterías Siempre tiene prisa Es exagerada Es generosa Es entregada Es platicadora Se debate constantemente Entre corazón y razón No le alcanza el día Para todo lo que quiere hacer Es muy apasionada Es muy entregada Es impulsiva Es acelerada Es una persona Que está acostumbrada a dar Si dice Sí, lo quiere hacer Ya en caliente No soporta esperar Dime sí, dime no Pero dímelo ahora Crea en el trabajo en equipo Ha trabajado muchísimo Por fortalecerse emocionalmente Y por ser más clara Y por ser más Hasta más reservada No duerme lo que tendría que dormir No descansa Lo que tiene que descansar Y es una persona Que además Se aburre fácilmente Necesita Hasta en la pareja De tener que Que desear De poder Moverse todo el tiempo Y no sentirse tan seguro Algo pasa Que anda preocupadona O cansada ¿Qué te hace ver eso? Que la letra va ligeramente Hacia abajo La B Así tan grandota ¿Tiene algo que ver? Es vanidosa Cautelosa Es vanidad Cautela Y mucha iniciativa Y entonces Pero la letra va abajo La letra va para arriba ¿Cómo es? La dirección descendente Cuando escribe el bailemos Siempre Ajá Está ligeramente descendente Esa fue Ilse María Olivo Pero venos diciendo Ajá No te di Mira por la letra tal Para entender un poquito Es que yo Lo que yo hago es agrupar O sea Mi cerebro suma Pues entonces agrupa Y luego me explicas ¿Va? Este Ok ¿Qué opinas de esta? Estresada Trabaja mejor bajo presión Pide mucho respeto A su espacio Y a su intimidad Por eso cuando pone Pandora La pone tan larga Es enigmática Es creativa Le gusta ir en contra De la corriente Es anticonvencional Es muy sexual Por eso las partes bajas Son tan grandes Está pensando a futuro Está pensando a su estabilidad Es más sensible De lo que aparenta Aprende con una facilidad Extraordinaria Es como una esponja Que a donde va Aprende Es tajante Es clara Es directa Para decir las cosas No se anda con rodeos Se presenta tal y como es Le gusta a quien le guste Es obsesiva Tema que se le mete a la cabeza Es tema que no saca Nunca Olé ¿Quién es? ¿Maita, mi hermana? ¡Ah! ¿Maita, mi hermana? Te juro que no dice Oye ¿Logramos tener de fans o no? ¿Sí? Ok Ahorita me las mandas Ok Ahora Ahí viene la Otra Mimi Mimi de fans Intuitiva Buena para relacionarse Con una gran facilidad de palabra Con una gran intuición Clara para decir las cosas Termina lo que empieza No le gusta dejar las cosas a medias No soporta dejar las cosas inconclusas Al contrario Tiene que dar todo Tiene que luchar hasta el final No se rinde No se deja vencer Nunca le va a dar el gusto a nadie De dejarse vencer Tiene una gran intuición Es determinada Otra a la que le falta dormir Por eso hay estos brisaditos arriba Tiene una gran agilidad mental Es una persona que además aprendió a defenderse Aprendió a decir que no Aprendió a marcar límites Porque además está acostumbrada a entregar absolutamente todo A ser muy exigente con ella A ser muy rígida consigo misma Más romántica de lo que le gustaría ser Andale Oye Y vamos a hacer otro ejercicio Porque Mandamos a A fans Que Porque bueno Uno podría decir Ah ok Si porque estas son famosas No Bueno si porque yo ni sabía quien era O sea De acuerdo De acuerdo Pero bueno Luego la gente Ah claro Entonces pedimos a fans Que nos mandaran Este Unas cuantas Y eligiéramos algunas Para que pudieras Para que pudieras leernoslas Pero ahorita me las van a mandar Ok Ahora Me encanta Lo de la La cosa corporal ¿Cuál ha sido tu caso Artístico Yo creo que Shakira No El que más Más este vuelo Le dio a A todo Lo que tu estudiaste O no Shakira y Piqué O Ale No El caso Norma Lisbeth Que acaba de pasar De esta niña Que No se sabe si es una piedra O una herradura Hay que ver Que una le pega a otra Si lo viste Hasta matarla Si Ese caso también Terrible Terrible Impermisible Impermisible Que se ve a Quinta del Sol Un centro de readaptación Para niños Bueno para Menores de edad No sé si No creo que se le vaya A computar No creo que llegue a pisar Un reclusorio Por la edad Lo máximo son Cinco años De acuerdo A la normativa vigente Pero vamos a ver Cómo se interpreta La ley En este caso El caso Norma Lisbeth El caso Luz Raquette Que es una mujer Que aparentemente Muere quemada Y una de las teorías Es que se suicida O que es un accidente No lo sabemos Pero yo en ese momento Comenté de unos anónimos Y yo dije Son letra de mujer En ese momento Dijeron que Un feminicida Nunca podría ser mujer Claro que puede haber Una feminicida mujer Por supuesto Pero yo comenté Es letra de mujer No estoy ni siquiera diciendo Que la persona Que hizo los anónimos En la pared Sea la asesina Estoy diciendo Que es letra de mujer Ok Que pasó Que la fiscalía Hace los dictámenes periciales Y efectivamente La letra de mujer Algo de lo que has dicho Hoy por hoy En tus redes sociales En el TikTok En Instagram ¿Ha ayudado A esclarecer cosas? Por ejemplo Esto que acabas de decir Yo creo que el caso Luz Raquel Sin embargo Por ejemplo En TikTok Se viraliza De forma muy importante El contenido Que hago Sobre influencers Como Tammy Parra Ahora que fue infiel Omar Núñez El caso De Yolanda Andrade El caso De Si también Parra y Shakira Shakira que además Tiene altas y bajas Por ejemplo La primera fotografía De Shakira Perdón De Piqué Con Clara Chía Pero yo creo Que seguimos Siendo una sociedad Muy receptiva Cuando se trata Del crimen Por todo lo que Por todo lo que Nos pone en alerta De acuerdo Vamos a hacer también Un ejercicio Si me permites Que veamos Ciertas escenas Por ejemplo De mis De mis Este Programas Más vistos Tiene cerca De dos millones Este El 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 de Yolanda Por ejemplo O el de Ingrid Coronado Déjame buscarlos Y vamos viendo Mientras Erika Buenfil También Mientras Te voy a enseñar Las de los fans Para que Les pedimos Que los mandaran A un correo Para que tuvieran Seguridad Estás de acuerdo Y aquí Y aquí Ya me los mando Mi queridísimo A ver Ok A ver Ahí te van A ver Aquí dice Hola, hola Nota que es una letra Muy redonda Muy emocional Sensible Corazón de pollo Se nota A 20 metros Que siente Le da miedo Tomar decisiones Le da miedo Avanzar No acaba De confiar En su creatividad No acaba De confiar En su fuerza No acaba De confiar En ella Porque además Todo está En las emociones Le falta objetividad A pesar de lo ordenada Y lo metódica Que es Le da miedo Tomar decisiones Tiene que firmar En la parte derecha Y no en la parte izquierda Aquí Educada Buena para relacionarse Una persona Con gran inteligencia verbal Con gran inteligencia social De repente Mandona Disruptiva Termina lo que empieza Se fija en los pequeños detalles Con ella En el pedir Está el dar Es decir Hay una gran capacidad De observación Y se fija mucho En las formas Se fija mucho En las maneras Y es una persona Que hoy por hoy Piensa mucho Para tomar una determinación Tiene capacidad Para organizar personal Y para manejar gente Después tenemos A Javier Juan Olivares Optimista Sensible Una persona Que termina lo que empieza Una persona Con una gran capacidad Para comunicar Y una gran necesidad Para comunicar Hay una gran capacidad Para aprender Por eso La letra parece Que tiene U Es sensible Es cálido Es una persona Que además Le da muchísima importancia A la persona A la persona Con la que está hablando Es una persona Que se preocupa Genuinamente Por los demás Y que hoy por hoy Está viviendo el presente De la aquí y la ahora Cecilia se encierra En sí misma Se pone una caparazón De soy muy fuerte Yo puedo con todo Es directa Para decir las cosas Y ya está ruda Y Tania Uy Tania Tania es terca Es dominante Se protege demasiado Le da miedo Que la vean débil Le cuesta trabajo Soltar Le cuesta trabajo Cerrar ciclos Se estresa demasiado Y se preocupa mucho Por lo que los demás Puedan decir A ver Pásame un pedazo De papel Voy a escribir algo yo A que me den A que me den Ay no Yo feliz Estuvo padre esto ¿No? Sí Además son muy buenas Personas todos Así es que Ve a mi mamá Más o menos Ese Pero quedan Más organizados Más correctos Increíble Se fijan ¿Qué fotos tienes Isabel? Ay sí Tienes una foto Con Luis Miguel Sí Me tiene pepenada ¿Qué es eso? Ah sí Oigan bueno Entonces voy a ser yo Voy a ponerle Ay espérame Déjame me recargo Creativa Anticonvencional De pensamiento crítico Piensa mucho Para tomar una decisión Sarcástica Directa Con una gran capacidad De organizar Dentro del caos Una persona que además Le gusta pensar Fuera de la caja Independiente No te gusta pedir ayuda No te gusta pedir favores Prefieres el camino difícil Pero saber que es tuyo Y sentirte merecedora Te estás reafirmando Constantemente Te presentas tal y como eres Le gusta a quien le guste Y a quien no también Estás acostumbrada A ser disruptiva Estás acostumbrada A ser hasta cuestionada Porque tomas decisiones Que de pronto la gente dice ¿Pero por qué? Te has vuelto desconfiada Tu círculo privado Va a ser chiquititito Porque difícilmente Dejas ver alguna debilidad Al contrario Te muestras tal y como eres Pero tus victorias Son públicas Tus fracasos Son privados Porque no te gusta el victimismo Hay una gran claridad De ideas en este momento Sabes que quieres Y como quieres las cosas Hay honestidad Incapaz de robarte un peso Y en este momento Cuestionando todo Y hasta no ver No creer ¿Me puedes decirle a la gente Por qué decidiste todo eso? ¿Todo no lo viste? Es una escritura hacia la izquierda Muy orgullosa de sus raíces Pone una línea abajo de la firma Firma con el Isabel La letra y la firma son iguales Hay una búsqueda de congruencia Entre lo que dice Piensa y hace Se presenta tal y como es Yo no sé si le duele a la espalda O el cuello O algo por el estilo Pues sí, la espalda sí que me duele Ah, bueno, pues parece Por eso pregunto Una persona que además Está acostumbrada A dar y a dar Y a dar y a dar Y a dar Por eso la letra Es tan ancha Se fija en los pequeños detalles Donde está el error De inmediato lo nota Y además está acostumbrada A organizar dentro del caos Y a pensar diferente Es un modelo caligráfico Totalmente diferente Al convencional ¿Sí? Y se parece Al de tu hermana Pues es que somos del Regina ¿Será? Sí, claro Pero no tiene nada que ver Con la letra del Regina Son del Regina Pero yo le voy más A la grafogenética Sí, porque esto No tiene nada que ver con la Porque el escrito del Regina Es más pequeña Es más apegada Al modelo caligráfico Exacto Escogimos el que es más viral Entonces Yo le pregunté Que qué es lo más loco Que había hecho por amor No sé Cómo quieres que le hagamos ¿Así? Pues aquí la tenemos Voy a buscar a A ver Pregunta concreta Respuesta concreta ¿Vieron que tardara En contestar Yolanda Andrade? No Contestó inmediatamente A Verónica Ahora Cuando dice A Verónica Le cuesta trabajo Decirle por el respeto Y por el amor que le tuvo O que le tiene Fue a buscar a Verónica a París Fue a buscar a Verónica a París Y entonces enseña los dientes Pero antes movió la lengua Dentro de la boca Tratando de calmar Porque es un tema Que al día de hoy O al día de la entrevista Todavía emocionalmente le importa Y me baja Y me baja del avión Fíjate cómo se acomoda Los lentes Como auto evaluándose Como diciendo No puedo creer Que yo haya hecho esto Y empecé a buscar Ahora ¿Es un recuerdo agradable? Sí Porque había sonrisas Eso es lo que recuerda De forma agradable Pero ¿Por qué no hay mentira? ¿Por qué no hay incongruencia? El elemento básico Para saber si algo es verdad O es mentira Pregunta concreta Respuesta concreta Busca la congruencia Con lo que te están diciendo Y la encontré Pone pausa ¿Cómo hubiera sido Si Si ¿Cómo hubiera reaccionado Corporalmente Si no estuviera hablando Algo tan Tan de verdad? En lugar de acercarse a ti Se hubiera alejado Ah, ok Hubiera Con 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 Verónica Castro Ok Ok No hubo ese título Ok ¿Cómo? ¿No sabes dónde estaba o qué? No me dijo en qué hotel estaba No me dijo en qué hotel estaba Y se empieza a tocar la barbilla Este es un gesto de evaluación Está evaluando lo que está diciendo En el video original Que está en YouTube Se alcanza a ver Como la pupila Cuando la acercas Se dilata Porque es un recuerdo agradable Nota cómo se le hacen Oyuelos En la cara Cuando está sonriendo ¿Y dónde estaba? Entonces nos peleamos Y ya estaba en París Entonces nos peleamos Se le llama código de la voz El código de la voz Cuando estamos mintiendo En muchas ocasiones La mentira hace que haya un pequeño temblor Ok O que cambie de agudo a grave Aquí o de graves agudos Dependiendo del estado emocional de la persona Aquí no Aquí el tono de voz se mantiene firme Ahora, los ilustradores ¿Qué son los ilustradores? La forma en que mueve las manos Yolanda Andrade Yolanda Andrade cuando está contando esto Las manos van antes El gesto va antes de la palabra Una vez más hay congruencia Y la encontré Y gracias a Dios La recepcionista en una argentina Y le dije Oye Este Como ya nos habíamos quedado en ese hotel En otra ocasión Le dije a la argentina Vengo a buscar a Verónica Castro Y me dice Ah, ¿vos venimos a Verónica Castro? Sí, de usted Y le habló de Verónica Y me dijo ¿Qué haces aquí? Pará Desmiénteme ¿Qué es lo más loco que os digo? Desmiénteme Y entonces hace un gesto Abre la postura Como diciendo Aquí está la verdad ¿Ustedes se acuerdan Cuando cantaba Chabela Vargas Que hacía un poderosísimo gesto Alzar las manos? Bueno, pues En el ser humano Cuando yo hago una postura abierta Es como decir Me estoy abriendo a ti Te estoy contando la verdad Y por ejemplo A mí como cantante Si me vieras cantar También podrías hacer Un estudio de esto O es más complicado Bueno, me queda muy claro Que hay una coreografía Y que debe haber Pero el gesto se mantiene La esencia de la persona Como cuando vas a Luis Miguel Que sabes que es Luis Miguel Y que solamente Luis Miguel Puede hacer eso en el escenario Esos gestos Con esas expresiones Con esa tonalidad de voz Lo mismo pasa con Isabel Ascurain Eres única Y tu gesto es único en el escenario Tu esencia es única ¿Qué tal? ¿Tenemos otro? Sí A ver Qué interesante Estamos todos muy En serio Ay, muchas gracias Es que es interesantísimo Pero no De que no miente No miente Pues claro que no Es más A ver A mí cuando me decía Que yo no hablara del tema Fue como muy raro Muy raro Ahí estaba me dijo Y te voy a dejar de seguir en Twitter ¿Verónica? Pues dejó de seguir Pues yo ni enterada Estaba que me enteré ese día Ok, y ahora vamos a ver uno De Erika Buenfil Que también fue muy este ¿Cómo se llama? Viral Muy viral Cuando contó de Cuando Nicolás conoció a su papá Pero ¿Cómo le dijo a ella? A ver Mira, fíjate que la primera foto Donde se congela Hace una expresión de sorpresa La sorpresa es la emoción Que dura menos tiempo en la cara Y después va acompañada O de enojo O de alivio O de felicidad Es como La sorpresa O sea, no se puede inhibir Con la de quería Le dijo Pues Dice Tú pídele Vito Tú pídele Y hasta se te acerca Y hace el ilustrador Así que Sí, sí le dijo Tú pídele Vito Y además Vean cómo lo disfruta Y cómo viene la carcajada Y luego Cierra la postura Y aprieta Las manos Como Pero es una expresión De triunfo A ver Es inequívoca ¿Quieren que les enseñe? Sí Algo chingón ¿Es de triunfo O no es de triunfo? Sí, total O sea, es una expresión triunfal Ay, a ver Después Se acomoda el pelo Que es un poco de coqueteo Y es un apaciguador Las manos están juntas Hay un poco de tensión Y ya le cambió la cara Vámonos, vámonos Nos llevamos Y en lo que yo salgo Isabel Se cae el cielo O sea, el fin Lluvia Y la casa de mi amiga Tenías Podías ir a pie Pues está sorprendida Y está gozando Contar el encuentro De Erika O'enfil Y su papá No, Erika O'enfil Y el papá de su hijo Y entonces No me importa Así me voy Medio terminamos Me dijo Tranquila Lloramos juntas ¿Qué hago? ¿Qué momento? Tenerlo para ti también Y entonces yo ¿Para qué dice que es Y su papá? No, es que dice Así fue el encuentro Del hijo De Erika O'enfil Tenemos una emergencia Nos prestan de estas sombrillas Del restaurante Y ahí vamos Prendo el carro La velocidad Con la que está contando La seguridad Los ilustradores Entiendo perfecto Que es actriz Y de las buenas Pero no puede fingir esto Y la casa de mi amiga Tenías Podías ir tranquila Lloramos juntas ¿Qué hago? ¿Qué momento? Fíjate que sí le generó Angustia Cuando la busca el papá Incluso le cambia la cara En ese momento Cuando está recordando Sobre cómo va a reaccionar Cuando dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? Incluso mete los labios Reflejando tensión Medio terminamos Me dijo Tranquila Sí, porque ella quería Estar con su hijo Totalmente ¿Qué hago? Noten cómo hasta la voz Le tembló ¿Qué hago? Sí, sí O sea, lo revive No vayas No vayas Y se acerca Y las manos Están en forma de puño Fue una lucha La lluvia Se fue la luz Así sabes El destino Todo lo que te estabas diciendo ¿Verdad? No vayas Se tienen que conocer Solos Y se tienen que reclamar O se tienen que hablar Solos Yo empecé a rezar Erika Bonfil revive De forma muy intensa Cuando su hijo Conoce a su papá Y aquí lo reveló Quiero que sepas Porque no lo había hablado En ningún lado Pero lo reveló Con todo Sí O sea No, no A ver Te da gesto Y cuenta que O sea Se abrió de corazón Sí, sí, sí Ok De último Vamos a ver A Ingrid Coronado Que también tuve Muchas vistas A ver Ahí te va Dice Lo que viví Fue consecuencia De mis decisiones Ok Entender que Lo que viví Fue una consecuencia De mis decisiones Que es muy distinto Ok Fíjate cómo se siente Con la cabeza Y con qué seguridad Y ya también De qué forma Parece haber trabajado Este tono de voz Que evidentemente Es el reflejo De la emoción Pues ya refleja Una gran seguridad De Ingrid Coronado Y finalmente La vida me estaba Enseñando algo Me estaba mostrando Que yo podía Hacer otras cosas Me estaba mostrando Que él estaba dando Mucha importancia A lo que la gente Opinaba de mí Y eso Ha sido de los mayores La gente opinaba de mí Y enseña los dientes Y después sonríe Porque sabe que Se ha sentido amenazada Note cómo enseña La parte blanca del ojo Y levanta la ceja Sorprendida De lo que la gente Habla de ella A través de esa experiencia Tan fuerte y dolorosa Aprendí a ponerme Un impermeable Con respecto A las opiniones ajenas Y eso me acerca Cada vez a mí Me acerca Cada día Me acerca Cada momento Que finalmente Es como ahora vivo El escribir este libro Para mí fue El vencer Uno de mis más grandes Y nota cómo Junta las manos Cuando habla Fue vencer Uno de mis más grandes Lo cual refleja Tensión La frente se arruga Refleja una vez más Sorpresa Y las comisuras Van hacia abajo Porque también Le dolió Escribir el libro Seguramente fue catártico Se acomoda el pelo Que es un apaciguador Por un lado Evidentemente Lo que yo quería Era proteger a mis hijos Y por otro También tenía miedo Tenía miedo Y cuando dice Tenía miedo Es una expresión Hasta de desprecio A ese miedo Que tenía Nota cómo Los ilustradores Son hacia ella Porque además Cuando tú sientes Que alguien te culpa Tus ilustradores Tus manos Se van hacia adentro Entonces ella sentía Que la gente La estaba culpando De mi vida Después de muchas Terapias Cursos Talleres Leí todos los libros De superación personal De espiritualidad Es una mujer Es una mujer que ha sufrido Muchísimo Ingrid Coronado Sí Muchísimo Y que todavía Yo creo que es un trabajo De toda la vida El que ella está haciendo Oye Monita Antes de que nos vayamos Quiero que me digas dos cosas ¿Cuántos libros tienes ya? Cuatro Cuatro Ole Y acabas de salir Analízate Normal Totalmente ¿Voy a lograr hacer algo? Para cualquiera Sí Tiene que ver con Habla el lengua corporal Para pues empezar de cero Es una introducción La grafología Todos los libros que yo hago Son para no grafólogos O sea Para que la gente aprenda Claro De eso se trata Ajá Ok De acercarnos De conocernos De tener más herramientas Y otra cosa Sé que das conferencias Sí Das conferencias Y cuéntanos de eso Doy conferencias Doy cursos Formo peritos en grafología Y grafoscopía Me gusta dar conferencias Porque me gusta abrazar A las personas ¿Y sigues con tu cafecito? Tengo dos grafocafés ya El de la colonia Condesa Y el de Cerro de Juvencia 130 En la colonia Campestre Churubusco También está grafocafé en línea Para que manden su letra Y bueno Si quieren su grafología Que me manden un whatsapp O si quieren estudiar Perito en grafología Pues yo les regalo una beca Del 30% En todo el curso Qué padre Pues la verdad Es que es un honor Estar aquí Oye y di una cosa Desde que tú estás En redes y estas cosas ¿Has visto que la gente Tiene muchas más Ganas Y tal De ser grafólogos? Claro Totalmente Creo que Es que me parece interesantísimo Creo que Creo que ha abierto un camino Y creo que Eso implica una responsabilidad Y bueno Si quieren estudiar grafología Con esa beca Que me manden un whatsapp Al 55 65 79 98 13 Muy bien Bonita linda Gracias por todo Gracias por haber venido Preciosa Gracias por contarnos Te quiero mucho Yo también a ti Solo que Mira Nos falta abrir una cajita Esta sí ya es una pregunta Más así No te van a salir arañas Ni nada Escoge un número El 5 es el número Favorito de mi papá Muy bien Venga Que también es precioso Como imágenes ¿Crees que por mucho dinero Podrías aceptar Hacer un desnudo? Ay no Ni quien me quiera ver Sería un muy mal negocio Para todos A ver Escoge otra No hombre Pero si ya parece ¿Cuál consideras Que es tu superpoder? Sobrevivir ¿Ese es tu superpoder? Sí Ok Sí Soy una sobreviviente De muchas cosas ¿Y tú cómo te defines a ti? Entregada Estudiosa Apasionada Eres intensa Eres nerviosa ¿Eres qué? Soy muy intensa Soy muy nerviosa Soy muy aprensiva Soy muy estudiosa Soy muy entregada Mis papás creen Que peco de buena fe Soy alguien que trata De ayudar A todo aquel Que se le pone enfrente Sí Trato de ser una Una persona Una persona Que aporta a la sociedad Y que haga el bien Y que haga el bien Sí, lo intento todos los días Así eres Es que eres bien transparente Y soy mamá de tres perros Yo lo sé Yo lo sé Uno se llama Yorkie Yorkie Pastor Y dona ¿Y quién? Dona Dona Yorkie Yorkie Ok, ya Para despedirnos De último En tu En uno de tus perfiles En tu página web Te preguntaron ¿A quién le pedirías perdón? Y contestaste A mi cuerpo ¿Por? Ay, porque he sido Muy dura conmigo Siempre 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 He sido muy severa Conmigo Para juzgarme Yo crecí en un momento Donde A los 15, 16 años Estaban de moda Lindsay Lohan Que tenía una anorexia En ese momento O aparentaba tener Nicole Richie La misma Hillary Dove Entonces En lugar de crecer Valorando y respetando Mi cuerpo Y sus cambios Crecí negándome A que mi cuerpo Tuviera cambios Y he sido muy dura Siempre con eso Y ahora que ya te das cuenta ¿No te has alivianado En ese aspecto? Mucho más Mucho más Mucho más Y creo que no hay nada Más importante Que la salud Empezando por la salud mental Claro Entonces sí Claro Claro Absolutamente Y también creo que Lo que dice Ingrid Coronado Ella dice que Te vas haciendo más concha A los comentarios Te vas haciendo Vas eligiendo Qué batallas Sí Qué batallas No Creo que también Ha habido mucha gente Que me ha querido Hacer muchísimo daño Pero también creo que Cuando alguien quiere hacerte un mal Te acaba haciendo un bien Siempre Porque eres positiva Pasó con Chabelo Qué pasó Lo conté en redes Porque se me hizo Se me hizo interesante Tenía yo 20 años Cuando llegué hoy Y yo hacía una sección Que hago mi sección De grafología Pero en ese momento Era la grafo Entrevista Y lo que yo hacía Era entrevistar Con grafología Oye Isabel Tú eres anticonvencional ¿En qué? Bueno Pues resulta que Que Carla Que además siempre ha sido Extraordinaria conmigo Un ejemplo Una persona que además Siempre me da consejos Que siempre está cerca Carla Estrada Pues vamos con Chabelo Pues voy con Chabelo Y voy con Gus Rodríguez Y mi realizador A entrevistar a Chabelo Cuando llego a entrevistar A Javier López Chabelo Dije Hola oiga Vengo de hoy Vengo a hacer la grafo Entrevista Y un Javier López Muy serio Me dijo No le voy a dar La entrevista señorita Porque ya me dijeron Que usted es muy mala persona Y que usted Y entonces Dice Gus Rodríguez Que en ese momento A mí se me pusieron Los ojos rojos rojos Es que yo Yo no tenía experiencia De nada A los 20 años Yo era súper tonta Súper tonta Se me ponen los ojos No, no te digas tonta Nada más di No tenía experiencia No tenía experiencia de nada Entonces Todo hacía que Todo se me caía al mundo Entonces yo Lloré Y cuando me ve Que voy a llorar O que estoy llorando Me ve y me dice Disculpe señorita Que a un viejo lobo de mar Le puedan pasar estas cosas Haga de mí lo que quiera Y me dio la entrevista Y fue una de las Entrevistas Que ahora que murió Más Más se viralizó Porque justamente Fue una entrevista Donde habló De su matrimonio De que fue un niño gordito De que empezó Como ejecutivo Ve por las tortas Se fue el refresco Ve por el pan De cómo nació Chabelo De cómo a pesar De que se podía Enfermar de la garganta A Javier López A Chabelo Nunca le falló la voz O sea Cosas así Y se abrió Y se mostró Este Javier López Tierno Este Javier López Orgulloso de sus raíces Este Javier López Con una gran inteligencia Analítica Con un gran pensamiento crítico Un hombre Con una inteligencia Espectacular Con una capacidad Y que además Que todos Lo sentimos muy cercano Y que a todos Nos dolió A todos Sí, vi tu TikTok Que subiste Ah, pues esa es la historia Exactamente Mía Ay, mi Marifertz Te quiero mucho Yo también te quiero muchísimo Gracias por haber venido Gracias a ti Mira a la virgencita Mira a la virgencita Y si las coleccionas Y la libélula de mi mamá ¿Ves? ¿En serio? Sí Es que Mi mamá se representa En libélulas Por todos lados Entonces ya también Estoy ennivelulada Es que Hugo Rodríguez dijo Que él me iba a buscar Y se me iba a aparecer En libélula Míralo Ahí está Ay, bonita Ay, mi bonita Y si aquí está Y justo acabo de hablar de él Sí ¿Y viste la libélula? Esas son las señales ¿Va? Que si se aparecen Sí, señor Completamente Gracias Te quiero mucho Te quiero mucho Yo también Ay, bonita Te quiero Este... Familia Ay, me quedé como muy movida Este... Nos vemos la semana que entra Gracias por estar No dejen de suscribirse De darle like De compartir Y de ser muy felices Dios los bendiga Gracias por ver el video No dejen de suscribirse